Muy buenas a todos, aquí Depedit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Luna Que ganas tenía ya de seguir con esta serie que la verdad es que me encanta Y sé que a vosotros también porque estáis dejando muchos likes Así que chicos, espero que sigáis así, que sigáis dando fuerte al botón de like Porque la verdad es que me alegráis muchísimo Así que nada chicos, vamos a darle ya cañita, vale, vamos a seguir por aquí El otro día estuvimos en el centro Pokémon Pero ahora nos tocaría seguir investigando qué hay por este mundo, vale Por aquí diría que no pasamos, así que vamos a pasar por estas plantitas A ver si nos descubren algún secreto Vale, hay una Pokéball, hay una Pokéball, así que vamos a por la Pokéball, vale chicos A ver, voy a mirar la pantalla, que se... ¡Oh! Grimer a Lola Grimer a Lola, vale, hay que intentar capturar este Grimer a Lola, vale chicos Vamos con Rocky a nivel, creo que es 11, vale Y Graeber nivel 9, vale Pues lo hacemos colmillo rayo y a ver si hay suerte y lo paralizamos ¿Vale? Venga, va No lo hemos paralizado, pero bueno, se sube la defensa física Cosa que nos viene bien ahora mismo Para no debilitarlo y poderlo capturar, vale Así que otro colmillo rayo, venga, va Vamos Vamos Grimer a Lola, vente conmigo No se paraliza O sea que nos fastidia un poquito, vale Y pedazo mordisco me acaba de hacer Madre mía con el Graeber, vale Vamos a tirarle una Pokéball y a ver si hay suerte Aunque quizás habrá que debilitarlo un poquito más Así que voy a tirarle una Superball Por no arriesgar, vale Superball, venga, va Vamos Superball, atrápalo, por favor Vamos Una Dos Tres Y se viene conmigo, impresionante De momento, todos están atrapando A la primera, que guapo Y Graeber que se viene con nosotros Experiencia para todos Y lo registramos ahora chicos En la Pokédex, que guapada Graeber, Alola El Mook está gracioso, la verdad A mi no me acaba de gustar mucho el Mook estéticamente, vale Ya lo veréis por qué, vale Muchos ya lo sabréis del juego ya del anterior, vale Pero bueno Registrado en la Pokédex Compramos los datos Vale, tenemos ya un 6% Veneno siniestro, vale Acordaros Fue introducido en Alola para solucionar la problemática de los residuos en la región Debora con gusto todo tipo de basura ¿Quieres ponerle un mote? Pues claro que sí, vale Este Graeber que es macho Así que le voy a poner un motecito que tengo por aquí Vale, le pondremos Richie con dos Is, vale Va a ser este Graeber Alola Muy, muy guapo De momento lo enviamos a la caja Y ya veremos si me lo pongo en el equipo Porque es un Pokémon que me parece muy guapo Y muy bueno, vale Así que Revivir que podremos utilizar por primera vez, vale Ya sabéis que siempre hacemos Logs Y no podemos utilizar Revivir en esta serie Sí, vale chicos La primera que quería hacer Tranquilo, pero tranquilos Que en las siguientes series, vale Seguirán siendo Logs Que son muy guapos y me ponen aquí siempre al límite Vale, acarizar a un Pokémon con un pelaje bien mullidito Es una sensación muy agradable Mimar a los Pokémon en el Poker Relax solo tiene ventajas Esforzar a la hora de combatir Incluso pueden curarse ellos mismos problemas de estado Como el envenenamiento Ojo, ojo lo que nos acaba de decir Ir acompañado de un Pokémon bien fresquito Es la calurosa Enaclorosa Lola Es la combinación ideal Vale Vamos a seguir por aquí investigando chicos A ver que encontramos Por aquí parece que hay una especie de casita Y creo que aquí hay una Poké Ball Efectivamente Poké Ball Con Ether Vale, nos viene bien Ether, vale chicos Para curar PPs de los Pokémon Por aquí no nos dejan pasar Vale, tampoco podemos tirarnos en la piscina Que lástima Ni por las escaleras tampoco Y a ver si hay algo Ojo, ojo, ojo Vale, una insignia Vale, una Domino Insignia Perfecto En la bolsa ya tenemos dos Que había por ahí escondida Pues están muy escondidas estas Domino Insignias Chicos, haber visto Vale, para lo que no lo sepan Aquí hay una Vale, entramos en esta casa grande Vale, en esta mansión Con un Machamp Que guapo Que guapo el Machamp Chicos, madre mía Vale, hablamos con este señor Los amigos de mi hijo Son más que bienvenidos Vale, pues Yo no sé si soy amigo de tu hijo Pero bueno Machamp me ayuda mucho ¿Sabes? Los Pokémon y los humanos Tenemos distintos puntos fuertes Pues muy bien, mujer Vale, a ver No podemos abrir ninguna de estas puertas A ver por aquí Vale, hay otra Hay otra señorita El señorito Liam Le solemos llamar El príncipe de la escuela de entrenadores En realidad No es más que un chaval normal Obsesionado con los Pokémon Vale, parece que quizás vive aquí Liam ¿Te apetece un dulce típico de tierras lejanas? Pues claro Crep Luminalia Vale, pues Gracias Es un dulce que mi Liam descubrió Cuando estaba en el extranjero Y que le gusta mucho Liam llegó a ser capitán Por méritos propios Recuerdo que yo misma tuve ese protagonismo Sobre el escenario hace ya muchos años Vale, parece que es una familia de éxitos No chicos Porque la verdad es que Liam es el capitán Que tenemos que pasar su prueba Que ya tengo muchas ganas De ir a pasar su prueba ¿Vale chicos? Vale, seguimos por aquí Parece que no hay nada Hay una habitación Que se puede entrar Vale, pues entramos Vale, imagino que esta debe ser la habitación de Liam Hay trofeos Hay un montón aquí de estantería ¡Oh! Insignia ¿No podemos cogerla? Sí Otra Dominonsignia ¿Vale? Dominsignias Vale chicos Tenemos tres Pero veo un poquito feo Tener que ir a buscar Dominsignias Dentro de la casa de alguien ¿No? Es como Todo el mundo Que está haciendo el recorrido insular Tiene que entrar en tu casa ¿Sabéis? No sé Es un poquito feo Pero bueno Vamos a seguir Ya hemos hecho esta casa Vale chicos Hay que investigarlo todo Para conseguir todas las Dominonsignias Ya la veis Vale Dominonsignias Perdón Si un Pokémon Sufre problemas de estado Como en el melanito Puedes curarlo usando la medicina De Poké Relax Muchas gracias hombre Por la información Ya lo sabíamos Pero nunca está de más ¿Vale? ¿Esto qué es? Ayuntamiento de Haoli Vale Pues vamos al ayuntamiento A ver si nos ayudan con algo Vale Por aquí Darle una cinta A un Pokémon Es como forma de expresar Lo que sientes por él En otras regiones Existen variedades De cintas Que no pueden encontrarse En Alola Vale A ver este de aquí Acondicionar las calles Para el tránsito De Pokémonturas También es responsabilidad Del ayuntamiento ¿Pokémonturas? ¿Pokémonturas? Ha dicho A ver si cuando conseguimos una Veamos tu pasaporte De entrenador Ah Sí que tú eres David Petit Hace poco Tramite algunos papeles Relacionados con tu mudanza Según me consta Has venido con tu madre Y Meowth Un Meowth de canto Me imagino que será diferente A los de Alola ¿No? Pues sí Es diferente Nos estamos quedando sin vallas Voy a tener que hacer Otro pedido Vale Este de aquí A ver si quiere algo Toma Esta medicina Pueden venir a tus Pokémon Y me ha dado un Revivir Vale Pues ya mando Revivir De gratis ¿Veis como hay que entrar En todos los sitios Y hablar con todo el mundo? Que siempre al final Te regalan algo Maldita sea Mantener la ciudad limpia Y prestar apoyo A los empleados De Centro Pokémon Es uno de los cometidos Del ayuntamiento Vale No podemos entrar Vamos a hablar con esta gente Nos hemos casado Y hemos venido aquí Para oficializarlo Muy bien Qué bonito Nos dedicamos a descubrir Formas de mejorar Nuestra ciudad Queremos que tanto Los residentes Como los propios Pokémon Se sientan aquí Como en En las anchas Vamos Así ha dicho Los trámites burocráticos Lleman su tiempecillo A veces Es mejor tomárselo Como un juego La verdad que sí Vale Yo cuando me mudé Tuve que estar un ratito En el ayuntamiento También para hacer papeles Y madre mía Es un poquito Tarda en lo suyo Pero bueno No pasa nada Tampoco hay prisa Vale Aquí se puede entrar Creo que no podemos entrar aquí Vale Vamos por aquí Por el lado Y parece que hay vallas Vale Recién pintado No podemos pasar Seguimos Hola Petit Aquí es donde venden Esas cosas tan ricas Vale Parece que nos llama Tilo Ahí está Ahí está Vale chicos Hemos llegado a otro A otro sitio A ver que nos cuenta Tilo Una malasada para tu Pokémon Y se pondrá como unas castañuelas Un Pokémon alegre Combate Con más energía Vale Es que claro Con los monos Con los monos Que son los Pokémon Como no Como no Consentirlos Con alguna malasada Eh Pringaos Ni Hola Ni a Lola Los del Team School Somos así de chulos ¿Qué pasa? Vale chicos Primer encuentro Con los del Team School Vale Que ya veréis Que son Gente con frases Curiosas Vale Recluta Os proponemos Un trato bien guapo Nosotros nos Agenciamos Vuestras insignias Del recorrido insular Y vosotros Os quedáis con Un palmo de narices Así que Eso es del Team School Lo único que hacéis Es dedicaros A quitarle los Pokémon A los demás Robar dominsignas E incolordiar A todos los que están Haciendo el recorrido Insular Chitón Aquí los Los mendas El recorrido Eso nos repatea Y la peña Que lo hace La odiamos Que no veas Vale Fijaos que hacen rimas Vale Venga Vamos a darles Cerita de la buena David Petit Esos tipos del Team School Son unos abusones Que no dejan en paz a nadie Se merecen un buen Escarmiento Vale Así que Te vas a enfrentar al Team School Pues claro que nos vamos a enfrentar Vas a flipar en colores Usando los Pokémon Soy un fiera chavalote Vale Pues vamos a combatir Contra estos Tipejos del Team School Tengo un poquito Herido A mi Pokémon Pero no pasa nada Vale Yo creo que ganaremos igualmente Sin ningún problema Este recluta del Team School Que me desafía Con un Pokémon Vamos a ver Que nos saca Zubat Perfecto Perfecto chicos Porque somos tipo roca Y tenemos un ataque tipo eléctrico Que va muy bien Vale Ese colmillo rayo Y fijaros como os decía El fondo Estamos en el fondo de la ciudad De verdad Que los fondos de este juego Me encantan Son brutales Colmillo rayo Y adiós a Zubat De un token Madre mía Rocky Estás que te sales tío Vale Perfecto Andrei a nivel 10 Nos viene muy bien Vale Y ganamos a este miembro del Team School Vale Vamos a hablar con el otro Pues no Ya está La leche En vez de ganar por portento He perdido por tonto Pues la verdad es que sí Vamos tronco Si alguien nos pregunta Que ha pasado Nos haremos los longis Total Quien quiere Esas insignias tan cutres No somos menos No son menos útiles Que un cenicero de moto Vale Es que dicen cosas bastante raras Estos tíos Y parece que se piran Se van Estos del Team School Están en la mar de ociosos Se piensan que van a completar Su propio recorrido insular Estorbando a la gente Que lo está haciendo Ok Vale Acabo de pasarme por el puerto Para quitar a pleno pulmón Te ganaré Yayo Aunque des Aunque des El máximo Vale Me he quedado a gusto Ahora voy a dar una vuelta A ver si encuentro Dom insignias por ahí Hasta luego Vale Se va por ahí Tilo Y parece que viene Liam Verte combatir contra el Team School Ha sido todo un espectáculo Tus Pokémon y tú Es Tú os habéis El desenvuelto de maravilla Como recimiento Por echar a esos gamberres Deja que cura tus Pokémon Vale Me curan los Pokémon Gracias Podría haber ido al centro Pokémon Pero bueno Me llamaste mucho la atención En la escuela de entrenadores Cucuy tiene un ojo Para los entrenadores Pokémon La verdad Conseguiste vencer A la directora de la escuela Sin despeinarte Una impecable demostración De coordinación Con tus Pokémon Me permites que compruebe Por mí mismo Si estás preparado O no Para afrontar mi prueba Por supuesto que sí Hombre Por supuesto que sí Liam Vale A ver qué quiere hacer Pues presta Mucha atención El magnífico equipo Del Pokémon Del Capitán Liam Vale Nos va a hacer Combatir ya Pues sí chicos El Capitán Liam Nos desafía Dos Pokémon Tiene Así que Ojo Porque Esto tiene pinta De ser difícil Vale Vamos a ver Sacamos a Rocky Nivel 10 Vale Que tiene Yungos Y vamos a hacerle Mordisco Vale A ver si lo hacemos Retroceder Mordisco Malicioso Me baja la defensa Ojo 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 con el Yungos Vale Vamos a intentar Paralizarlo Con el Colmillo Rayo Vale chicos A ver qué tal Vale Ha retrocedido Perfecto Otro Colmillo Rayo Colmillo Rayo De verdad que va A las mil maravillas Se va a tener este Pokémon Desde el inicio Es una gozada Persecución Esto va a doler Un poquito Wow Pues ha dolido lo suyo Vale Otro Colmillo Rayo Se gasta una poción Madre mía Va a estar chungo de ganar Si se restaura con pociones Va a estar difícil Vale Golpe crítico Genial Rocky Otro Colmillo Rayo Vamos Evita el ataque Vale Hemos fallado Me ha licioso Me ha bajado la defensa Ya dos veces Cosa que me está molestando Hacemos un mordisco Para no fallar Y a ver si retrocede Vale Retrocede Si 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 Otro mordisco Y cae Vamos Va Yo confío Vamos Y cae el Yungos De otro mordisco Bien Bien Vamos Muy sobrados Nivel 12 Para Rocky Perfecto chicos Ahí lo tenemos Puede aprender aullido No tenemos ya aullido No tenemos aullido Vale Aullido es para aumentarnos El ataque Paga extra A los extra movimientos Se consigue duplicar La recompensa Recibida Tras el combate Venga Vamos a quitar Placaje Porque no lo vamos a utilizar Pero probablemente Le acabaremos quitando La paga extra Vale Tampoco creo que la utilicemos Vale Kate a nivel 10 Perfecto Ha aprendido Mordisco Kate Muy bien Kate Maldita sea Brisa a nivel 9 Perfecto Y nos va a sacar Smirgel Vale Smirgel chicos Voy a cambiar de Pokémon Porque me ha bajado la defensa Ya dos veces Y voy a sacar a Kate Que hace mucho Que no la sacamos Vale Así que cambiar Y sacamos a Kate Vamos va Vamos va Vamos a darle Una paliza a Estelian Maldita sea Que vea quienes somos Vale Ojo con Smirgel Que es un Pokémon Que parece una tontería Pero es difícil Vale Voy a hacerle Bofetón Lodo Para bajarle la precisión Vale Me hace placaje Impresionante Uff Me ha quitado Bastante Vamos a hacerle A ver A ver Me voy a tirar una poción Para que no me mate Vale Pero probablemente Me acabe ganando igual Vamos a ver si falla Su ataque Gracias al Bofetón Lodo Vale Venga va Placaje Pues no Me pega Bueno Ahora he aguantado más Vale Voy a hacerle otro Bofetón Lodo Para hacer Para bajar aún más Su precisión Vale chicos A ver si la siguiente ya falla Vale Bofetón Lodo Y bajamos su precisión Un poquito más Me tiro una nueva poción Vale A ver si aguantamos Con Kate Y ahora ya cambiaré A Rocky Porque el malicioso El que me han bajado De la defensa Al cambiar de Pokémon Se va Vale Placaje Y no falla Le hemos bajado De la precisión Muchas veces Pero no falla Así que cambiamos De Pokémon Y volvemos a sacar A Rocky Que debería aguantar Bastante bien Esos placajes Al ser tipo roca Vale chicos Vale Ahí está Rocky Perfecto Placaje Y lo falla Ahora fallas Ahora fallas Ahora que estoy cambiando De Pokémon Vale Vamos a hacer aullido Para aumentarnos El ataque Pistola agua Uff Lo ha aguantado Pero Pero a duras penas Vale Nos aumentamos El ataque Vamos a curarnos Lo que podamos Vale Y a ver Si falla El pistola agua El Smyrel Si falla Podemos Podemos darle duro Ha fallado Vale Momento Ahora es nuestro momento Ahora es nuestro momento Utilizamos Mordisco Vale Me pega No debería ganarme Si no me hace crítico Bien Mordisco A ver cuánto le quitamos Bueno Tampoco le hemos quitado Tanto Tampoco le hemos quitado Tanto Me esperaba más La verdad Otra poción Para Rocky Y me estoy cansando De utilizar pociones Está duro este Liam Está duro ganar al Liam Vale Pistola agua Y me vuelve a dar Chicos Está duro Duro Vale Me voy a arriesgar Voy a hacer una poción más Porque creo que con una poción más Podemos aguantar Un pistola agua Vale Y así le pegamos Otro mordisco Vale A tope de vida Falla Falla Bien Ha fallado Gracias Que le hemos bajado De la precisión Y le hacemos ahora Otro mordisco Venga va Ha fallado Que bueno que haya vuelto a fallar Mordisco Y adiós de un crítico Al Al pokémito de rival Vale A ese Smirgel Perfecto Y el resto del equipo Que sube Mati a nivel 9 Y quiere aprender Golpe roca En serio Vale Pues le quitamos Eco voz Que la verdad es que Hombre por especial Es que no utilizamos especial Le vamos a quitar Le quitamos gruñido Que no lo vamos a utilizar Vale Y aprende golpe roca Mati Que nos vendrá muy bien Vale Ganamos al capitán Lian Madre mía Y nos pasamos Otro gran oponente Chicos Vencido Perfecto Eres un entrenador O debería decir Sois un equipo Muy interesante Espero verte sin falta En la cueva Soto Bosque Para afrontar mi prueba Tendrás que tomar La ruta 2 Para llegar Si no conoces el camino Consulta tu Rotomnex Ala Alola pues Hasta pronto Alola Lian Claro que si Bueno Alola se hace así Creo Algo por el estilo Vale Vamos a entrar chicos En la tiendecita esta Ojo ojo Lo que he visto fuera Ahora lo cogemos Vale Vamos a hablar con la gente Sabias que el nombre De las malasadas Significa literalmente Mal asadas Increible Vale Cuando nos juntamos Las de la oficina Todos son chismorreos Y quedarse porque si Vale En fin Vamos a hablar con esta Me he dado a mi Pokémon Una malasada Recién cocinada Y se la he comido Como si nada Vale Vamos a hablar Bienvenido a la tienda De malasadas Pruebe el prodigioso sabor Que nacido en Alola ¿Quieres comprar? Pues si Venga va Compramos Una malasada Chicos Se vamos a dar A Rocky Venga va Por favor Tome asiento Y espere Hasta que termine De cocinarse Vale Parece que hay que esperar Así que yo voy a Beber un poquito de agua Mientras Vale Rocky se ha comido La malasada Vale Y me ha cogido Mucho aceito Pues muchas gracias Hombre por cogerme Mucho aceito Rocky Vas a ser una máquina Y fijaros que hay aquí Chicos Una doma insignia Vale Ya llevamos cuatro Perfecto Perfecto Por aquí no nos olvidamos Nada diría Por aquí ¿Qué más? Vale Vale a ver Que hay por aquí Por aquí No podemos ir Vale Oh Una MT Ecoboz Bueno No es que sea No es que sea Una gran MT Vale chicos Pero sigue siendo una MT Y sigue estando guay Encontrarse MT Siempre pueden ir bien Vale Y vamos a ver Que Pokémon nos sale Un Abra Un Abra chicos Vale Eh Acordaros que Abra Al igual que en Pokémon GO Y en cualquier edición Vale Eh Usa teletransporte Y se va O sea Hay que tirarle siempre Una Poké Ball Y rezar Porque se atrape Pero yo tengo una Super Ball Así que A ver si hay más suerte Con la Super Ball Y se viene con nosotros Un Abra Que sería una pasada Vale Vamos allá Pues no chicos Se nos ha ido El Abra Hace teletransporte Y se va Que rabia Que rabia Que se nos haya ido Porque molaría Tener un Alakazam Y lo podemos tener Porque el juego con DS Y me lo podría intercambiar Con alguien Vale Y tener un Alakazam Pero bueno No pasa nada Seguiremos adelante Vale Que es esto de aquí Eh Inmortaliza tus momentos Más preciados En el Fotoclub de Alola Pero hay un Machamp Y parece que no se puede entrar Machamp lleva un cartel Que dice Próxima apertura Fotoclub de Alola Vale Vamos por aquí atrás Eh Aquí hay algo chicos Ahí hay una Dom insignia Ahora vamos para allí Vale Vamos a ver la vuelta Y vamos a poner esa Dom insignia Que está por aquí Vale Había un policía ahí Eh Vamos a hablar con el policía ahora Pero primero cogemos esto Ya llevamos 5 Madre mía Estamos que nos salimos Un coche de policía Vale Vamos por aquí detrás Y vamos a hablar con el policía Que jeje Te voy a dar un consejo Entrenador Si te vas a enfrentar A un rival temible Dales algún objeto De tus Pokémon Para aumentar sus características Vale Pues Gracias Por ese consejito Entramos en la comisaría No sé en otras regiones Pero desde luego En Alola Se respira paz Y tranquilidad por doquier Cualquiera que se propase Despertará la cólera De los espíritus guardianes Vale Pues nos vamos Nos vamos de aquí Tampoco Tampoco hemos perdido Mucho tiempo Y ojo Que podemos entrar aquí No aquí ya hemos entrado antes Vale Seguimos Seguimos Aquí se puede entrar Si Bien A ver si encontramos algo Por aquí chicos Aparte de hierba Vale Y nada Por aquí ya hemos pasado antes Sirve para dar la vuelta Por así decirlo Y otro Pokémon salvaje A ver que sale Un Magnemite Vale Guay 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 Bien Magnemite no lo tenemos A ver si conseguimos Atraparlo Vale chicos Además Un Pokémon tipo eléctrico No nos vendría mal Aunque Rocky Tiene ataques de tipo eléctrico Vale Vamos a hacer Mordisco Que no es muy eficaz Contra Magnemite Y así le quitamos poco Vale Perfecto Ha retrocedido Perfecto Otro mordisco más A ver cuánto le quitamos ahora Vale Le podemos hacer Un mordisco o más Eh chicos Yo creo que lo va a aguantar Perfectamente Mordisco Debería aguantarlo Eh Pues no No lo ha aguantado Y adiós al pobre Magnemite Madre Si hubiese sido El lock No me hubiese arriesgado Y le hubiese tirado Una Pokéball Así que me ha dado Me ha dado rabia Eh porque lo podemos Haber capturado ya Y habrá que volver A buscar Magnemite Más tarde Pero bueno No pasa nada Seguimos por aquí Y llegamos Al puerto Al puerto de ciudad Aoli Vale Aoli perdón Uy Que carita más enchuchable Que tienes Madre mía Vale Creo que ya estamos a punto De pasarnos la ciudad Vale chicos O sea Ya tengo ganas De pasarme la ciudad Y ir a por la A por la prueba Vale Chica prevenida Vale por dos O sea Decía mi abuela Por eso me encanta El objeto defensa Defensa X Ya que puede Hacer que ni te enteres De los ataques Del oponente Ja Vale Perfecto Y me da uno Pues muchas gracias Hombre Que amable Por tu parte Vale Muy amable Claro que si Vamos a ver con el siguiente La mejor defensa Es un buen ataque O eso es lo que dice No Vale Dice que ataque X Va muy bien Así que me va a dar Un ataque X Genial chicos Nos dan uno de cada Perfecto Y vamos a entrar Al puerto A ver si hay algo Por aquí interesante Vale A ver hablamos con la gente Alola es magnífica Lo digo porque Puedes desplazarte A lomos de varios Pokémon diferentes Yo quiero desplazarme A lomos de varios Pokémon diferentes Maldita sea En estos momentos El servicio está suspendido Vale Pues nada No podemos viajar en barco A ver si arreglan Todo esto Es un incordio Vale Seguimos Aquí hay una tienda Un cliente Echale un vistazo A mis souvenirs ¿Qué te parecen? Vale Y no me da En serio Esto es un poquito Esto es un poquito raro Pero no hay nada En el puerto Así que nos vamos Ha sido una visita Así express Vale chicos Nada importante Seguimos por aquí No se puede pasar Un Corsola Que chulo Que chulo Corsola Hablamos con este señor Te has fijado en el mar de Lola Se extiende hasta donde abarca la vista Lo bueno es que con el ferry Puedes plantarte las islas En todo un santamín Vale Lo que pasa es que nosotros Aún no podemos ir en ferry Quizás hay que superar la prueba Para desbloquear el ferry Seguramente va a ser eso Pokéball De regalo Super poción Perfecto Y una Dominsignia Dominsignia Ya llevamos 6 chicos Estamos a tope Con las Dominsignias Vale Pues ya hemos hecho Toda la ciudad O al menos Toda esta parte de aquí Vale Así que ahora vamos Al centro Pokémon Que ya que estamos Pasamos por aquí Y a ver si nos vuelve a salir Otro Magnemite Y nos echamos la revancha Venga va Que saldrá chicos Magnemite o no Pues no Un Miao de Alola Que ya lo tenemos Lástima Lástima porque Ya tenemos un Miao de Alola Así que no No nos hace falta otro Pero bueno Nos viene bien la experiencia Vale Así que hacemos colmillo rayo Con Rocky De verdad que Rocky Es una pasada Me hace mordisco el Miao Vale Otro colmillo rayo chicos Y ya está Y ya está Y ganamos Colmillo rayo Ahí estamos Perfecto Madre mía A tope Vale Debilitamos el Miao Y seguimos Nivel 13 para Petit Brutal No quiero que tarde mucho En evolucionar No sé que nivel evoluciona Pero No tardará mucho Imagino yo Vale Abrimos esto Y vamos al centro Pokémon En un Santiamen Vale chicos Y por cierto Por aquí hemos pasado Si todo esto lo hemos hecho ya Vale Os vamos a curarnos Y vamos a la ruta 2 Que debería estar Si Vale Hay que ir hacia arriba Fijaros que nos lo marca la Rotondex Vale La banderita Que nos dice donde tenemos que ir Vale Curamos a los Pokémon Tenemos un buen equipo eh Tenemos un equipo bastante guapo Vale Curamos a todos Perfecto Muchas gracias Por curarme a los Pokémon Y vamos hacia arriba A ver si empezamos ya Otra ruta Y más zona nueva Vale chicos Vale Hemos llegado ya David ¿Qué quieres? Está Lilia por aquí Vale A ver que nos dice Lilia Estamos con el mar de fondo Está chulo Te habrás dado cuenta De que soy algo indecisa No soy capaz Ni de elegir mi vestuario Con que imagínate El camino a seguir Será por eso Que siempre me pierdo Vale Te diriges a la cueva Sotobosco Y a hacer tu primera prueba ¿Verdad? Una vez leí un libro antiguo Que decía Que las pruebas Eran antes como un viaje Inicial ¿No? Vale Quien hacía el recorrido insular Probaba su fuerza en combate Contra el espíritu guardián Oído que Tapu Koko Vino a Pueblo Lili Porque le gustan los combates Pokémon Quizás si te encuentras con Tapu Koko A lo mejor Podríamos averiguar Que... Porque os ayudó a ti Y a Nebulilla Vale A ver que nos cuenta Toma Esto es para ti Este objeto se llama Revivir Y lo puedes usar Para que Pokémon debilitados Se reponga Y recupere todas sus fuerzas Pues muchas gracias Nos da 3 Revivir Ya tenemos 5, eh Madre mía Mucha suerte con tu prueba Quiero que sepas Que tienes todo mi apoyo La verdad es que en esta edición Dan muchísimas recompensas Ojo que vuelve a haber un Taurus Ya está Y Petit Más tranquilo Que un Snorlax Recién comido ¿Por qué no lo acaricias Otro poco? Al final le acabará Cogiéndote cariño Vale ¿Qué tal si pruebas a acariciar De nuevo a Taurus Como hiciste antes? Vale Acariciar los cuernos Venga, así soy yo Vale ¿Qué contento está el canalla? Estoy seguro De que puede notar Lo mucho que te gustan Los Pokémon Es más Diría que Taurus Está ansioso Por aprender Su propio recorrido insular Ojojojo Vale Y se va Taurus Ojojojo ¿Quieres jugar Al Pilla Pilla? No creas que puedes ganar Contra este viejo Cajuna Vale Contra este viejo Cajuna Vale chicos Se va con el Taurus La verdad es que ha sido Eh Raro y divertido Vale La Rotombex nos decía También que era divertido Vamos a seguir Ruta 2 chicos Vale Por aquí no veo nada Y por aquí tampoco Así que vamos para aquí Tenemos un señor Que a ver que nos dice Anda con cuidado Si veis moverse La hierba alta De la ruta 2 Algunos Pokémon Se ocultan Y atacan A los entrenadores Que se aventuran en ella Y a veces también Dejan caer objetos Después de los combates Así que atento Vale Vale Esto está muy interesante Por cierto Voy a cambiarme el equipo Un poco Para seguir entrenando Otros Pokémon Que no hemos utilizado mucho Como por ejemplo Mati Podríamos Utilizar un poquito Al pobre Mati Que no le hemos utilizado Así que vamos Para esas plantas Vale A ver que Pokémon Nos sale chicos Vamos a ver Va Un Ekans Vale Pues vamos Con Mati Contra ese Ekans Nivel 10 Nivel 10 Con intimidación Nos vendría bien Ese Ekans Vale Está difícil Voy a hacer Un avivar Vale Ya que me ha hecho Intimidación Y me ha bajado el ataque Necesito Aumentarme el ataque Otra vez Vale Así que hacemos avivar Aunque me ha reducido La defensa Ojo que va a estar chungo Vale Vamos a hacerle ahora El picotazo Y a ver cuánto le quitamos A ver cuánto me quita Madre mía Ha dolido Ha dolido eso Vale Pico Madre mía No le quito nada No le quito Prácticamente nada Vale Voy a sacar a Rocky Porque Mati Mati No vales para mucho Ahora mismo Vale Si quieres que te diga La verdad Bueno Sacamos a Rocky No pasa nada Para eso lo tenemos Constricción Ataque que no me gusta nada Es muy molesto Es muy molesto Porque cada turno Te vuelve a pegar Vale Fijaros ahí Me vuelve a pegar El constricción Y quita bastante Vale Colmillo rayo No creo que lo debilitemos Y si hay suerte Lo paralizamos Paralizado Bien así Más probabilidades Antes de capturarlo Vale chicos Mordisco Y constricción Madre mía Madre mía Madre mía Como pega Leikans Como pega Leikans Vale Un colmillo rayo más Y lo podemos capturar Vale perfecto Está paralizado No se puede mover Momento de tirarle Una pokeball Primero me da la constricción Que quita 4 de vida Pues está bastante chetado Vale Bolsa Ponemos pokeballs Y le tiramos Una simple pokeball Porque está muy bajo de vida Y está paralizado Así que Yo creo que debería Atraparse Sin ningún problema Leikans Veamos 2 3 Y atrapado Atrapado Fácilmente Eikans Perfecto Nuevo pokemon Y nuevo registro En la pokédex Estamos A tope Registrando pokémons En la pokédex Nivel 10 para Mati Que le viene muy bien Vale Kate nivel 11 También está genial Brisa nivel 10 Madre mía Es que suben todos Que da gusto Vale Y registrando a Eikans En la pokédex Vale Ya sabéis que tiene otra evolución Que es Arbok Perfecto Registrado Eikans Madre mía Que guay Vale A ver que nos dice la pokédex Chicos Los huevos de pokémon pájaros Son su manjar predilecto Como se los traga enteros En ocasiones se atraganta Y pierde el conocimiento ¿Queréis ponerle un mote? Pues evidentemente que sí Es una chica Este Eikans Así que tengo un buen mote Para ti Vale A ver A ver A ver Marina Se va a llamar Este Eikans Vale Enhorabuena para ti Ya sabéis que intento poner Los motes de casi todos Vale chicos Como se me cojo comentarios Del vídeo anterior Así que ya sabéis Hay que ir siempre Comentando todos los vídeos Para no perder la esperanza De llevaros vuestro mote Vale Acicalamos un poquito a Rocky Vale Porque me lo pedía Así que lo acicalamos Vale Ahí estamos Y ahora está contento Vale Ya podemos Seguir con lo nuestro A ver si nos ha dejado Algo De desafíos Vale chicos Así que ya lo sabéis Como siempre Si os gusta esta serie Si os gusta esta clase de vídeos Apoyarlo con un buen like Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo 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 Vídeo